Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Melian Foblogs El día de hoy amigos, como pueden ver, no estoy en mi carro El día de hoy sí es video de carros, pero no es de mi carro precisamente En el video pasado, no sé si salió o no salió, pero les mencioné Que dejaran su like si querían que modificáramos el carro de mi hermana Ahorita les voy a presentar el carro de mi hermana Para los que no lo conozcan, creo que nadie lo conoce porque no lo he sacado Pero este video prácticamente trata de que le vamos a quitar el resonador al carro de mi hermana Vamos a ver cómo suena quitando el resonador Ahorita lo que le quitaron fue el silenciador, le pusieron una bala y las puntas Y se oyen unos ligeritos pedos Vamos a preguntar si sí lo pueden hacer ahorita de una vez Si sí, vamos, nos cortamos rápido el pelo y regresamos Amigos, pues como pueden ver, son muy rápidos estos chavos No llevamos fácil, llevamos 10 minutos y ya quitaron el resonador y ya cortaron el tubo Entonces pues siento yo que van así en chinga En verdad no llevamos ni 10 minutos, entonces pues vamos a esperar Yo creo que ya lo van a empezar a colocar Vamos a ver qué pasa, cómo suena Aquí les dejé el videíto de cómo está sonando Bueno, de cómo suena con el silenciador quitado y con una bala Le digo que suelta ligeros pedos, como que muy muy bajitos Pero quitando el resonador, pienso yo que se van a oír más Y pues vamos a ver qué pasa Miren amigos, pintaron hasta el tubito de negro Como que se ve mejorcito, o sea, como que mejor trabajado el tubo y ya se ve más bonito Entonces pues vamos a ver qué onda Ya lo van a empezar a poner, entonces les digo que fácil, llevamos 15 minutos aquí Fácil Y ya van a poner el tubo, entonces pues vamos a ver qué onda Pues como pueden ver amigos, mi tiempo me debió de preguntarles Me dijeron, hey, pon el carro aquí en chingas, bla 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 Y cuando yo me estaba bajando y ya estaban quitando el resonador Entonces pues sí, ya le están terminando de poner Vamos a ver cómo suena Siento yo que sí va a sonar bastantito Vamos a ver cómo suena, esperemos que suene bien Y si no, pues otra vez a ponerle el resonador Ya que pues esa fue una condición que me dijo mi hermana Si no suena bien, le pones otra vez el resonador Entonces pues vamos a ver, esperemos que sí suene bien Seguimos Amigos, pues siguen soldando, vean Yo creo que ya van a terminar, ya van con la parte de atrás Ya soldaron la parte de adelante, creo que ya terminaron con la de atrás Vamos a ver cómo suena, esperemos que sí suene bien Porque la verdad tengo miedo a que no suene bien Acelérale por fuera Amigos, pues así es como suena Yo pensé que iba a sonar un poquito más agudo Como que más como trompeta Pero no, se oye muy bien Entonces pues sí, así quedó Va, ahorita les dejo unas tomas de una pasada Le voy a dar por aquí Voy a ver si me hacen el favor de grabar Pues vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pasa En lo personal se oye muy bien No sé si le gusta a mi hermana Porque sí se oye un poquito, mucho Pero en lo personal se oye muy bien Porque como este carro sí revoluciona a las 5.000, 6.000 Pues se oye bien Pero entonces ahorita aquí le vamos a dar un pasón Para que oigan cómo se ve bien Y pues ya amigos Me gustó mucho cómo quedó Se oye muy bien Entonces pues vamos a darle Amigos pues como pudieron ver en las tomas ya quedó En lo personal se oye muy bien Ya cuando lo revolucionas bien Hasta suelta peditos Es muy chingón Aunque no sea turbo Entonces pues eso está muy bien Vamos a ver cómo reacciona mi hermana Vamos para la casa para ver cómo reacciona Porque como ya les mencioné Este carro no es el mío Es el de mi hermana Entonces pues vamos a ver cómo reacciona Si le gusta, si no le gusta Y pues sin más Seguimos Amigos pues como pudieron ver Ya terminaron el trabajo La verdad estuvo excelente Aquí están las personas encargadas de hacer este trabajo Así que pues les dejo sus redes sociales Sus números Y pues ahorita van a ver Estamos en Avenida Aztecas Manzana 50 Lote 2 El teléfono es 55 56 10 94 11 Quedamos a sus órdenes Mofles el Pedregal Pues como pudieron ver amigos En menos de 20 minutos Ya habían hecho todo Pintado Todo, todo, todo Entonces pues súper recomendadísimo Suena muy bien Vamos a la casa para ver Qué dice mi hermana Si le gusta, si no le gusta Y pues sin más Seguimos Suena muy cabrón amigos O sea Ya lo habló a mi papá Mi papá no lo oyó bien por la videollamada Pero como que sí se le oyó esa sonrisita De ah Suena bien Entonces pues sí amigos Vamos, ya vamos llegando Bueno todavía no llegamos Falta un rato Para llegar a la casa Vamos a llegar Y ahorita les grabo No sé si mi hermana pueda salir Porque cuando yo me salí Estaba en examen Entonces pues vamos a ver Si puede salir Yo una vez les enseño su Su reacción Y la de mi mamá Oigan como se oye Se oye muy cabrón Me gustó más el sonido Que el de mi carro Vamos a cambiar el sonido De mi carro obviamente Pero pues sí se oye más Y este es un motor Creo que más chico Que el de mi hermana Entonces pues vamos a darle Amigos pues mi hermana Todavía no termina De hacer su examen Y está haciendo unas cosillas Entonces ahorita Va a reaccionar mi mamá Mi mamá no quiere que salga Entonces no va a salir Ya la conocen De todos modos No ha cambiado de nada Entonces pues va a ver Y ahorita Van a ver su voz Nada más Como que dice Y también va a salir El novio de mi hermana Va a reaccionar Entonces pues vamos a ver Cómo sale Amigos pues ya Se subió mi mamá Si le gustó Ya está todo Este ahorita Pues no grabé mi mamá Porque pues no le gusta Ahorita ya llegamos Por el novio de mi hermana Vamos a ver Cómo reacciona Si le gusta el sonido O no le gusta De hecho ya se va subiendo Saluda ¿Qué onda? Entonces pues vamos a ver Qué onda Si le gusta Si no le gusta Y pues los dejo ¿Muyas impresiones? Ah pues sí Es muy diferente Aparece que le cambiaron El pinche motor Hasta la avenida Se escuchaba en mi casa Ya casi casi ¿Ya vieron? Sí cambió mucho Se oye muy bien O sea Soy mejor que mi carro La verdad Se oye muchísimo mejor Que mi carro La aceta se queda abierta Como que qué pedo Esa me es un Ford Amigos Vean que nos encontramos Es una MG GTR Veanlo Está bien bonito Veanlo Configuración en negro Está muy padre Felicidades Amigos Pues Mario casi no habla A ver Mario Cuéntanos Tus expectativas Como que es que Ya Yo te puedo decir Que ya Entonces otro coche Te puedo decir Que hasta le cambiaste Todo el pinche motor ¿No? Que literal No Ni tengo palabras La verdad Sí suena muy Muy cabrón Suena muy cabrón Demasiado Al evento que fuimos De Focus RS Y así Así sonaban tal cual Entonces Parece que le cambió El motor Y no De hecho Es hasta Creo que es 1.4 Y no es turbo Entonces eso es lo que sorprende Que saque tantos pedos Sin ser turbo Miren Oigan Suena muy cabrón Amigos pues ya estamos aquí en el carro Ya está aquí arriba mi hermana Vamos a ver Si le gusta Si no le gusta Entonces le voy a dar la primera prendida Ahorita es el siguiente día Porque ayer de plano tenía mucha tarea Y ya no pudo subirse Reaccionar Y pues ahorita no lo ha oído De hecho ya ni lo usamos Para que no oiga Entonces pues ahorita Va a ser su primera reacción Entonces voy a prenderlo Y vamos a ver Cómo reaccionar Para empezar Primeras expectativas Suena muy fuerte Se mueve mucho No hay mucho A ver vamos a empezar a acelerar A ver qué dice mi hermana Si le gusta Si no le gusta Parece que andamos en la ruta Habla fuerte Habla fuerte Si se escucha Dice que somos en la ruta Y es su carro Entonces pues es un ruta No era mucho Pero te gusta cómo suena O no suena O sea si suena bien Pero Pero antes pasaba Desapercibida Y ahora ya no Porque todos voltean A ver el coche Pues está bien Porque así ven la hermosura Del carro Entonces por ejemplo Yo cuando empecé a arreglar Mi carro Tenía rines y eso Y no traía el escape Tal cual Y no Nadie lo volteaba a ver Y ahorita que yo traía El escape Pues ya lo voltean a ver más Suena bien oiga Suena muy bien De hecho voy a ir a donde Lo que le hicieron al carro Ahí mismo voy a ir Y voy a preguntar Si se le puede hacer A mi carro O sea tal cual Ponerle la misma bala O sea todo igual Hasta las puntas Yo creo que le voy a cambiar Para ver si suena Si suena igual Pues ya De hecho mi motor Es más grande Estaré dejando aquí el video Porque pues Por aquí O por acá Pero no creo que todavía Esté en el video Porque este video Va primero de las franjas Entonces Ahí ya tiene un spoiler De un video más Para el carro de mi hermana A ver hermana Hasta ahorita ¿Qué es lo que más te ha gustado De cómo suena Hasta ahorita tu carro? Me gusta que saca peditos Esas se llaman pops Y de hecho No las debería sacar Eso está muy raro Porque como no es turbo Siento que es porque El tubo está muy chiquito Y por la bala Y las puntas También son un poco chicas No las avienta Porque va como que Muy comprimido Pero en sí No las debería de sacar Entonces eso es lo que A mi me saltó Que saca pops Como si de verdad Fuera turbo Y no es turbo Eso es lo que más le gustaba A mi hermana De las pops Que en el sonido También suena Aunque sea Tubo chico Porque creo que es De dos pulgadas Este Suena muy grave Yo pensé que iba a sonar Un poco Si van a ver mi video Que te está apareciendo Por aquí De mi escape Que por cierto Ya llegó a las mil vistas Muchas gracias Ahí van a ver Que mi carro Sonaba como Cuando la revolucionaba Más de cuatro mil Cinco mil Este Sonaba como trompeta Y este no Este suena como que Muy Muy grave De hecho le decía Que cuando fuimos a A grabar los ST Y los RS Así sonaban Tal cual Así sonaban Suenan un poquito Más fuerte Obviamente por el motor Pero Mucha diferencia De sonidos No hay Entonces Yo le digo que Traigo el carro Y pues hasta ahorita Si le han gustado Sus pops Yo lo sé Yo lo sé Mi coche Amos Veamos aquí Sobre Tlalpan Y pues ahora Si va a ver El sonido Amor Ustedes también Disfrutan lo Lo malo de meter segunda O ya Velocidades En primera Suelta muchos pedos Pero ya en segunda Y como vas viendo Suelta menos pedos Y ya en el retroceso Ya es cuando lo suelta Pero suelta menos Entonces Eso es algo Que no me gustó tanto Pero si lo sigue soltando Si ya no revolucionas el carro Se siguen oyendo Del 1 al 10 ¿Cuánto le das A esta modificación A tu perro? Me doy un 9 ¿Por qué un 9? No, yo estoy Sí, es demasiado raro O sea, suena muy rico Para que digas 9 Ahorita vamos Para el centro Y allá Ya lo vamos a calar Muy bien Ah No, me vamos a le dar Una vueltecita Porque mi hermano Todavía tiene cosas Que hacer Pues pues nada más Es literal Se hizo un tiempo Para ustedes Y para que reaccione Al video Porque es una mujer Muy ocupada Ya saben A ver Pues nos tocó Un poco Por no decir Mucho tráfico Entonces pues No lo ha podido probar Tal cual Pero dice que sí le gustó Entonces pues Con que diga eso Ya me sirve Para poner el video Sorprendo a mi hermana Con escape nuevo En su carro Ya lo voltean a ver más Que eso es bueno Porque así aprecian Como el trabajo Cae detrás Aunque así lo hayan Pro O sea Ya venía con reina Y todo eso Pero de todos modos El señor que lo estaba Modificando Lo estaba modificando Bien Entonces ya que Volten a ver el carro Ya con escape Rines y eso Pues habla bien Del dueño Que lo está echando ganas Pues en este caso Es mi hermana la dueña Y yo el El toneador Y pues sí amigos Sigan viendo Amigos pues decidimos Venirnos aquí A donde está el estadio Para dejarles unas tomas De cómo se oye el carro Entonces ahorita Lo voy a acelerar Y mi hermano Les va a grabar Cómo se oye Para que vean Cómo quedó finalmente Entonces pues les dejo Las tomas Y ahorita despido El video Amigos Ahí les voy a enseñar Cómo suena Amigos y como pudieron ver Así es como finalmente Suena el carro De mi hermana Unas palabras Que quieras decir hermana Pues amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó Denle like Suscríbanse Y compártanlo Por aquí te están apareciendo Mis redes sociales Y el instagram De mi hermana Para que la vayas a seguir Muchas gracias por el video Del día de hoy Y nos vemos en el siguiente video Bye